Ya casi en vísperas navideñas, estimado público, es que hoy es 22 de diciembre y como siempre nosotros le traemos un programazo que trata sobre cosechar la felicidad. Algo bastante lindo y solidario para este mes de diciembre. Marvin. Súper Celeste, así es querido público, ¿cómo les va? Vamos a darle lectura a las actividades que vamos a tener en este programa. Vamos a darle la respuesta a la adivinanza de la semana pasada. Así es Marvin, también en Paso a Paso acompañaremos a Rey a una sesión de yoga. Así es, buenísimo, vamos a ver a Rey y en el segmento de la historia vamos a hablar de los hechos en el pasado que tuvieron furor en el presente y los serán en el futuro. Así es, también en la tecnología pues nos educaremos un poco y veremos un poco sobre las diferencias entre el Apple Watch y el Samsung Gear. Quédense con nosotros. No se despeguen. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Rey Núñez. Bienvenido, bienvenidas a un nuevo programa de traje. Y es que el día de hoy también les traemos una nueva sección de Pa Pensar. Traemos una adivinanza buenísima para que pongamos a pensar ese músculo que muchas veces es el último que utilizamos. Pero ahí está la adivinanza del día de hoy. ¿Qué palabra tiene cinco sílabas y más de 20 letras? Está curiosa la adivinanza del día de hoy. Analicemos la qué palabra tiene cinco sílabas y más de 20 palabras. Ahí les dejo con esa finita para que la analicemos y recuerde comentarnos en las redes sociales. Queridos, gracias por continuar con nosotros y gracias a Rey por esa adivinanza, por ponernos a prueba. Porrernos no, porrernos no. Ese coeficiente intelectual a todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, la semana pasada no hemos dado la respuesta de la semana pasada. No sé si lo recuerdan. Sí, vamos a recordar por favor la adivinanza. Pero hubo una prueba la semana pasada. Vamos a ver si la podemos poner en pantalla ahorita. Como siempre, yo acerté, Rey. Vamos a ver si Rey acertó. Digo, el año pasado no. La pasada yo adiviné. Ahí está. Esta era la adivinanza de la semana pasada. Somos muchos hermanitos. En una sola casa vivimos. Si nos rascan la cabeza, al instante morimos. Déjenme decirles que yo siempre he sido muy mala con las adivinanzas, ¿verdad? Ok. Con las adivinanzas. Yo no sé cuál era. Con los crucigramas. No lo sé. ¿Cuáles? Esos eran los cerillos. Los cerillos. O los fósforos. Muy bien, muy bien, muy bien. Celeste. Yo creo que hay que ponerse otra vez a Celeste. No, bueno, me perdió Rey, me perdió. Pero estoy de acuerdo con Rey. Ah, claro. Yo estoy de acuerdo. La perdí, pero es que no le voy a perder. Marvin, contanos qué pensás vos. Eran los cerillos. Yo siento que eran los cerillos. No, sea, chefión, Marvin. A mi parecer, pero yo ya la sabía. Ya la había escuchado, ya la había escuchado. Ya tenía la suerte de haberla escuchado. Es que sí, mira, son muchos hermanitos. Son muchos hermanitos. En una casita vivimos. Sí. Una cajita, dice, vivimos. Casita. Ah, pues casita, déjenme una casita. Si nos rascan, morimos. Si nos rascan en la cabeza, al instante nos morimos. No, porque si la rascan en el piso, no enciende. Los fósferos, como dicen la gente, los fósferos. Claro. Pero son los fósforos o los cerillos. Son los fósforos o los cerillos. ¿Saben qué se me ocurría también? Ah, ¿saben qué también? Los cohetes. No, hombre. No, los... Ay, no, qué lento, Marvin. Déjame la espalda. Los cohetes también, si los encendés. Y no son cohetes, son cohetes. Cohetes. No, petardos. Petardos son, porque cohetes son los que salen. No, no, no. Yo pensaba, les voy a decir la verdad, que podía ser como los hisopos. ¿Cómo mueren? Porque también, a ver, son muchos hermanitos, viven en una sola casita también y mueren porque los matás con la cera. Exacto. Ya pierden su vida útil, ¿verdad? Pues claro. Mueren porque luego los usan. Hay gente que reúsa los hisopos, entonces no mueren, no mueren. Lo usa una y otra. Y hasta se los pasan también, se los pasan, los comparten. Pero bueno, creo que esa era la respuesta. No, no, no. Hay unos son popos que sí se pueden reciclar. Son popos, hisopos. Ah, los hisopos. Los hisopos. Sí se pueden reciclar. Cuando son de madera, por ejemplo, entonces les cortas las dos puntitas con ayuda de una tenacita, si no te quieres embarrar de nada, la montaje y los palitos de madera te pueden servir para hacer otra, una manualidad, no sé, una cosa así. Bueno, claro. Yo creo que en todo hay forma de ser ecológico, ¿no? Pero también los invito a que usted participe en la adivinanza que nos dejó de tarea el día de hoy, Rey Núñez. Así que, por favor, la forma de participar es comentando en nuestras redes sociales, en Facebook, recuerde buscarnos como STVE Telebásica, ahí escriba lo que usted puede considerar que puede ser la respuesta y aquí el siguiente sábado le vamos a dar la respuesta. Así que, por favor, comente, interactúe con nosotros. Nos sentimos muy solos aquí, solo Marvin, comenta. No, 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 a mí sí. Pero comente, comente, ¿quién quita si se esté rifando un carro un día de estos? ¿Verdad? Solo por participar. Es que eso va a ser sorpresa, no le vamos a decir, para premiar la fidelidad de nuestros televidentes. Imagínate que comente uno y da la casualidad que rifamos un carro 2019 y gana a la persona. El carro de Marvin. ¿Quién quita? ¿Quién quita? El carro de Marvin. Hay que estar pendiente de todo y así me he ganado cosas. El carro de Marvin, va a ser este. Ustedes, qué rápido se está yendo el tiempo. Ya estamos a 22 de diciembre, el día de hoy. Ya huelen las calles a Navidad. Y a Macatamales. Todos los años hacemos este consejo, no dejes que los pequeñitos de la calle.